Porque tembláis, porque tembláis, duro de la caleta, porque tembláis, duro de la caleta, porque tembláis, porque tembláis, cuando le canto a ustedes, cosas le caen, cuando le canto a ustedes, cosas le caen. Y aquí me pongo a cantar, y aquí me pongo a cantar, y aquí me pongo a cantar Canta la sola que llega, se va, que la tomará